Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy el trader Carlos Mora del portal de cursos para el comercio exterior acelerexport.com y tengo una noticia muy interesante para ti. El día 9 de mayo iremos hacer el lanzamiento internacional de nuestro curso de técnicas de negociación para el comercio exterior. Un curso que te va a brindar un método eficaz para hacer mejores negocios, acá con Brasil y con todo el mundo. Entonces no pierdas esta oportunidad. Acá abajo en el campo de comentarios de este video, tú vas a tener los horarios dentro del fuso horario porque será 14 y 30 horas de Brasil, pero aquí abajo tú puedes ver la hora en tu país. Tiene también el link para que tú seas avisado por el YouTube. Nos vemos este día en el canal Acelerexport en YouTube. Saludos a todos. Acelerexport en YouTube.